Y por AM1260 comienza de menor a mayor, conducción Eduardo Piedra Buena, producción general Eduardo Piedra Buena, grupo multimedia Todos UTV, locución Mara Ramos. Cabañas Las Margaritas, hermosas vistas cerca de los principales lugares turísticos, excelente atención y predisposición, salí de la rutina y venite a San Rafael, venite a Las Margaritas. Para más información, contáctanos en nuestro Instagram, lasmargaritascv o en nuestro WhatsApp 011 4196 56 66. Milifletes Roberto, repartos, mudanzas, logísticas, presupuestos accesibles, contáctalo al 11 66 68 80 31 o por mail filipazzorroberto.gmail.com A oficia de menor a mayor, Municipalidad de San Vicente. ¿Cómo le va amigos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va Mara Ramos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted también. ¿Qué dice ahí la gente, el niñaje que tiene ahí, las bellezas que tiene en custodia? Bien, gracias a Dios, muy bien. Recuperándose día a día, por suerte. Enhorabuena, ella tiene la rubia y la morocha, ¿sabe? No cualquiera tiene una rubia y una morocha en la casa, ¿eh? La Camila y la Alexia, dos bombones, dos grandes chicas, así que bueno, acá estamos, estamos, ¿qué programón la de, el que se mandó usted y después el de, el de las chicas de Trochita Cultural, ¿eh? Muy lindos programas. Hoy realmente fue un día fabuloso. Sí. Usted sabe que la semana que viene usted nos va a ver, usted va a hacer su programa y nosotros vamos a estar, creemos, ya instalados en la Feria del Libro de San Lorenzo, donde vamos a estar con Alicia, con Pablo Flores que va a acompañarnos y con, a su vez, con Alicia Danesino. Nos vamos a la Feria del Libro de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ¿eh? Y vamos a tener la posibilidad de, por sobre todo las cosas, de transmitir, transmitir todo esto desde San Lorenzo en forma continua. Así que, si todo sale bien, vamos a hacer estropicio allá y vamos a estar transmitiendo. Creemos que lo vamos a hacer por vía imagen y sonido, ¿no? Y, además, vamos a tener mucho material para, para traer de lo que es la Feria de San Lorenzo. Vamos a estar dos días. Vamos el día jueves a la mañana. Partimos, partimos en el Alicia Móvil, ¿eh? El Danesino Móvil nos vamos. Danesino Móvil. El Danesino Móvil. Y, sí, 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 menos mal, porque, bueno, vamos para el lado de, para el lado de mi ciudad, pero la esquivamos esta vez. La vamos a esquivar y nos vamos del costadito y vamos a estar allí. Y que va en plan trabajo. Claro, plan trabajo, sí, sí. Hay otro plan, plan, ¿qué estarán haciendo? Bueno. ¿Qué es lo que le quiero decir? Importante. Tenemos una semana muy, muy, muy particular en que se empiezan a, como, ¿quién dice a definir la cosa? Tengo una novedad, que es que el día lunes, es decir, el día domingo, nosotros vamos a transmitir, como hacemos habitualmente, los partidos de la Liga, algún partido de la Liga, de la Liga Metropolitana de Fútbol, y a su vez vamos a transmitir un partido de la primer fecha de entre defensores de Igleu y Las Mandarinas por el Torneo Regional Federal Amateur, zona 10, fecha 1. Pero con una particularidad, que es lo que le queremos contar a toda la audiencia. Ese programa, ese programa va a ser, yo tengo como una descarga acá, ¿puede ser? ¿Eh? Bueno. Se escucha bien, ¿eh? Sale bien el aire. Está bien, yo porque digo, deben ser mis energías. Bueno, la cuestión es que, ¿qué le queremos contar? Está conectado. Claro, estoy conectado. Le queremos contar que vamos a transmitir ese partido, pero además, ese partido se va a poder ver, ¿por dónde? En forma diferida, con una producción aparte, en App Contenidos. Para aquellos que no saben muy bien qué es App Contenidos, es abcontenidos.com.ar, que es principalmente una plataforma digital que tiene, pertenece al Instituto de las Culturas de la Municipalidad de Almirante Brom. Yo el día viernes voy a tener una reunión para ya presentar una serie de proyectos que tenemos para lo que es el año que viene. Dios dirá qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a recibir, pero sí le decimos que el día lunes nos reunimos con la gente de audiovisual, que está todo muy bien organizado, y allí vamos a preparar el partido que se va a pasar en forma diferida y que va a ser subido a la plataforma. Que va a contar con un equipo periodístico que va a comentar, a relatar lo que usted va a ver en vivo el día domingo en Todos Uno TV Deportes, nuestro canal de YouTube, y que va a jugar allí alrededor de las 15.45, el inicio del partido, van a poder tener ese partido. Pero cuando lo vean por A Contenidos, será el mismo equipo periodístico, pero no va a tener la misma gráfica. Es decir, que estamos haciendo una producción para, por primera vez, para una plataforma digital. ¿Qué aspiramos? Aspiramos que el año que viene, o en algún momento, quizás antes, no lo sabemos, podamos transmitir en duplex. ¿Esto qué quiere decir? Que transmitamos para A Contenidos en forma en vivo, y además por nuestro canal de YouTube. Lo cual es un logro, otro mimo más que nos da la vida para estos años que venimos, como quien dice, venimos teniendo, ¿no? En nuestro año del décimo aniversario. O sea que esto es un regalo de cumpleaños. Seguimos de regalo. Estamos peor que los chalchaleros que se tardaron como tres años despidiéndose. Nosotros venimos cumpliendo, venimos llenos de bendiciones, llenos de halagos, realmente que nos hayan considerado. Y queremos ser... Por ahí usted que está escuchando dice, pero esto lo dijo la semana pasada. No, quédese tranquilo. Lo dije la semana pasada, estaba con otro pullover. De ese cuenta no estamos, no es un programa grabado. Era real, era real. Yo estoy hablando con Celeste y creo que tenía otro... Bueno, no, no es así. No es que está grabado. Estamos festejando, estamos contentos. Les contamos que la semana que viene vamos a estar jueves transmitiendo, teniendo material. A partir de la tarde te relato un tango. Después viene la señora Mara Ramos con casos y cosas. Después vendrá a puro sentimiento. Y después vendrá, lógicamente, el programa de Lidia. Que coincide esto. Mire lo que son las cosas. A las 4 de la tarde, justo en el programa de Lidia, según el programa, tiene que hacer una alocución, una charla, allí en la feria del libro de la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, Alicia Danesino. Mire lo que le estoy contando. Sin... No hubo consultas ni nada, ¿no? Dice, a las 4 de la tarde les toca a ustedes. Tienen que hablar de, no me acuerdo bien, todo un tema de propuesto para que se haga una disertación. Y la verdad que es un regalo enorme tener la posibilidad. Después a la noche nos esperaría el intendente. Bueno, vamos tarde para bienes. Así que, ¿qué me cuenta? No, es fabuloso. Realmente son muy, muy buenas noticias. Hoy yo también, usted habrá escuchado el programa de Casos y Cosas, en donde también hice mención a esto, a esta nueva incorporación que tenemos nosotros con las producciones de la Municipalidad de Almirante Brown, que realmente es muy bueno. Es un notable crecimiento que se nota, más allá de los 10 años que ha transitado Todos 1 TV, es un notable crecimiento que vamos a tener a partir de esto, más todavía. Sí, nosotros seguimos convocando gente, aquellos que quieran escribir. Nosotros tenemos dos páginas web, que es todos1tv.com.ar, tenemos cuatro canales de YouTube, tenemos Todos 1 TV Deportes. Indudablemente que nos quedan lugares flojos, y usted busca a Todos 1 TV Plus, y tiene los programas de Andrés Sirá, y los programas de Celia Magallanes, y los tiene allí en Todos 1 TV Plus, y el canal de YouTube, y en Todos 1 TV Deportes también tiene De Mero La Mayor, y después tiene Trochita Cultural, y el programa de la señora Mara Ramos en Casos y Cosas, allí en lo que es Todos 1 TV. Y dice, bueno, la pucha, pero ¿cómo hago? Suscríbase. Y entonces cuando viene el tiempo en que se sube un video, tocó la campanita y dice una hora antes, le sale el aviso. Después si no nos ve, bueno, tiene tiempo de remedar el error y mirarlo más tarde. Claro, o sea que nos puede seguir en nuestro día Omnibus, que empezamos a las 2 de la tarde, como dijo usted, y terminamos a las 7, o puede entrar en la plataforma y nos ver a través de YouTube. Exactamente, y lo bueno es también que, bueno, ya mañana está fórmula perfecta y se viene. Hoy estaba muy preocupado el hombre que dirige este medio, que es Andresito. Sí, sí, que no es la yerba. Entonces dice, ¿ustedes qué van a hacer en el verano? Ah, no sé, le digo, pregúntele a cada una de las productoras. Entonces, nosotros la tienen la libertad. Entonces, bueno, yo pensaba, bueno, ¿con qué lo vamos a sorprender a nuestros? En el caso de menor a mayor, supongo que vamos a tener algunos días de descanso, pero le vamos a dejar grabados, porque el material ya está, parte está publicado, tenemos material. Vamos a hacer quizás dos o tres semanas con lo que es programas como de Sabor de Amigos. Que ya tengo quién va a venir a hablar de rock, un músico que va a venir a co-conducir conmigo, y quizás es el programa del año que viene, ¿no? Que es Con Sabor de Amigos. Recordamos que Con Sabor de Amigos, usted lo encuentra en Todos Uno TV, ahí va a encontrar enormes entrevistas como Adriana Bonicio, Fabián Callardo, otros músicos quizás desconocidos de la zona sur, y bueno, ahí va a poder tener la posibilidad de recrear si lo vio alguna vez, y también porque como vamos a estar en el verano, o ver esas producciones, que algunas van a ser, porque fueron entrevistas largas, algunas van a ser editadas, pero lo importante es que no paramos, no paramos, vamos a dejar todo el material. Lo mismo sucederá, supongo, con cada una de las producciones, tanto Celia como usted verá, a ver si se sube al camión o no se sube al camión, qué le pasa a mi camión, porque si se va a vacaciones, indudablemente todos merecemos un descanso como codice, como corresponde. Sí, por supuesto, dejaremos material para que la radio no se quede sin ello. Sí, no se lo merece la radio, pero bueno, hacemos lo que podemos. No, por favor, Andrés es un compañero leal. Sí, 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 sabemos que... Se lo merece, se lo merece. Sí, sabemos que, bueno, hace las cosas más o menos bien. Yo tenía un amigo que murió... Creo que sabe algo, ¿no? Sí, sabe, sabe. Él decía cuando las cosas no salían bien... Andresito, me estás escuchando, ¿no? Le mando un beso grande. Sí, sí, dice que sí, pero como está tan colorado... Le falta aire. Claro, debe ser que le está sufocando el aire. Ahí arriba le falta aire, no es que esté vergonzoso. Bueno, no es que le da vergüenza. No, lo importante, decía un amigo mío, ¿y qué hacemos? Y pedíle a Dios, y entonces alguien le decía, mirá, Dios casi siempre hace las cosas bien, decía. Él es más o menos como Dios, casi siempre hace las cosas bien. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con más información, con más programa. Usted y vamos a hablar un poquito de otros temas. Cabaña en Las Margaritas, hermosas vistas cerca de los principales lugares turísticos. Excelente atención y predisposición. Salí de la rutina. Y venite a San Rafael. Venite a Las Margaritas. Para más información, contactanos en nuestro Instagram Las Margaritas CB o a nuestro WhatsApp 011-4196-5666. Milicletes Roberto. Repartos, mudanzas, logísticas, presupuestos accesibles. Contáctalo al 11-666-68-8031 o por mail filipazorroberto arroba gmail punto com Auspicia de Menora Mayor Municipalidad de San Vicente Bueno, acá estamos, acá estamos recabando información. Se viene realmente una... Estamos acercándonos al final de la Liga Metropolitana, lo cual TodosUno TV Deportes ha hecho, como quien dice, realmente un sustento fílmico importante. Alegría para mí porque hemos dado el inicio a que otros jóvenes como Francisco Flematti que me escribía y me manda, me dice me compré esta cámara para estar mejor y bueno, el Social Corps que jugará la semana que viene por la permanencia, bueno, pero contarles más o menos cómo vino la cosa. Pero es importante, va a haber fútbol que usted puede ver de la Liga. Es una de las ligas, la Metropolitana de San Vicente que más transmisiones tiene. Que más transmisiones tiene. Porque la verdad que es muy grande la cantidad de gente y bueno, tiene una cobertura periodística Canal 5 Bransen, la gente del Deportivo San Vicente, nosotros, Francisco Flematti con Fotodeportiva, bueno, todo eso demuestra que a veces no son lindos los lugares para transmitir, ¿por qué? porque no están adecuados en el tiempo, se van adecuando de acuerdo al crecimiento, por eso agradecemos toda la excelente voluntad que ponen los dirigentes para condicionarnos el lugar. ¿Qué tenemos este fin de semana? Bueno, le vamos a contar. Le voy a contar, le voy a contar. Este fin de semana, ya dijimos, vamos a transmitir el Torneo Regional Federal Amateur, al cual acceden tres equipos, tres equipos que serán los que representarán a la Liga de San Vicente, que son Deportivo San Vicente, que jugará con el Club Social Atlético Televisión, el más común, el más conocido como SAT, que es de la localidad de Moreno y tiene además la representación de lo que es la Lujanense, la Liga de Luján. Entonces, allí van a van a tener la posibilidad de poder debutar en principio este domingo a las 16 horas, pero 16.45 en Parque Roma nosotros vamos a transmitir el otro partido que es por la zona 10 de la región, la región Pampeana Norte, zona 10. Ahí vamos a por las mandarinas y por defensores de Glew. Pero durante la mañana tempranito nos vamos a levantar porque parece que como viene la cosa vamos a... Tengo que contar algo, mire lo que son las cosas. Hay gente que no se quiere retirar, ¿no? Pero que son emblemas enormes. Cándolo... A ver, el señor tanque campodónico Mariano técnico va a debutar con la camiseta Deportivo San Vicente para jugar al regional. Deportivo San Vicente lo va a tener a Mariano Campodónico. Y hoy cargándolo cuando me... le pasaba la noticia a mi hermano del cual mi hermano fue parte del cuerpo técnico de Mariano Campodónico. Yo le mandaba bueno, lo único que falta es que Real Sociedad lo contrate a Zapatilla Sánchez que ya jugó en Real Sociedad. Así que estaría... Le digo la verdad son todos arriba es el sub... ¿Cómo sería? Sub 50, sub 40, no sé. Bravo el tema, realmente gente de mucha valía que bueno, que todavía con la edad que tienen tienen ganas de calzarse los botines y dar muestra de todo lo que entregaron en el fútbol argentino. Recordemos a Zapatilla Sánchez fue jugador de Boca Juniors, jugó en Boca Juniors. Bueno, ya hemos hablado... Ah, y le digo más, parece ser que también estaría por llegar a... Parecería que... Por lo menos eso informa la página de... Al Sur Web, que dice que podría venir Mariano Pernilla. Así que se va nutriendo la Liga de San Vicente con figuras con pasado, con pasado, en lo que es el fútbol amateur. Bueno, vamos a pasar a... Vamos a ver, aquí yo voy a tener... Voy a tomar el celular porque veo que esto, Amara, esto del celular se terminó transformando en una... Es una ayuda a memoria, es una computadora portada. Es un machete. Es un machete. Es terrible. ¿Se acuerda del machete? Usted si me habrá pasado machete. No, no, no digamos eso. No. La secundaria. No, por favor, no, que yo le hacía... ¿Usted se acuerda del machete? Bueno, el... Ustedes me usaban de machete a mí. Tarde o temprano lo íbamos a hacer público. Usted, usted y sus compañeras, que eran todas compañeras mías, porque era el único varón en el normal de Banfield, cuarto o segunda, quinta o segundo, si hay alguien por acá, por esta zona vive la concejal... Vivían los padres de la concejal Sechini. Si usted está escuchando por acá, en Pasco, Cecilia Sechini vivía por acá. No sé dónde vive hace tiempo que no la vemos, pero sabemos que es concejal de Almirante Brom. Así que, yo le cuento que como yo le hacía... Yo le hacía las pruebas. Qué terrible, ¿no? Confesión de parte de relevo de prueba. Sí. Sí. Yo le hacía las pruebas. Le hacía las pruebas y se las pasaba. Y después no me quedaba tiempo para que yo hiciera mi prueba. Bueno, no importa. Mentira, nunca me gustó la matemática. ¿Qué recuerdas? No me gustaban las matemáticas, si me acuerdo. Se llamaba Mousso la profesora, ¿verdad? Uy, no sé. Sí, una morochita que se casó y se fue a Mar del Plata. Me dijo un par de halagos cuando le entregué a los cinco minutos que me dio la prueba en diciembre. Me dice, usted me la va a entregar. Ya la hizo, la revisó, pero usted es un... Adelante. No, ya está, déjelo. Imagínelo usted que está escuchando ahí. Bueno, vamos a lo importante. A ver ahí. Estoy ahí charlando. A ver, déjeme. Esas intimidades, Eduardo, no hay que contar. Escribieron ya. Son partes de nuestro pasado. Y bueno, pero ya prescribieron. Hay que contar las cosas lindas que haces. Y eso era lindo. Era lindo que te aprobara. No jodas. Llevarse a Mar, yo me la llevé cinco años. No, no jodas. Era lindo. Era lindo. No fue nadie, nadie hizo. Nervios de la espera ahí afuera. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Nadie hizo la de, la de Bielsa, no, yo me copié. No. Vio que Bielsa dijo, no, fue penal, fue penal. No, no, esto es lo que, el juego, la pelota no se mancha, ¿qué? No se mancha. No voy a Mar, soy listo, ya está. Bueno, déjelo ahí nomás. Bueno, 15 de octubre le contamos que en la Liga de San Vicente lo que se produjo fue que están accediendo a lo que es la definición. ¿Cómo es la definición? Aquellos que salieron primeros y segundos en la zona, en las dos zonas, en las dos zonas, conformaron, van a entrar, acceden directamente en cuartos de final. Mientras tanto, bien digo, ¿qué sucede? Aquellos que están del 3 al 6 en cada zona juegan lo que se llaman los octavos de final. Aquellos dos que ganen de esa zona, del 3 al 6, del 3 al 6, los dos que llegan en la zona. en partidos eliminatorios y de vuelta, accederán a lo que es cuartos de final. Pero al final, la novedad, como decíamos en su momento, la novedad es que del 7 al 10 en cada zona van a jugar la pelea por el descenso. ¿Por qué? Porque por primera vez, ya para el año que viene, la Liga de San Vicente va a tener primera vez, o selectivo, segunda división, póngale el nombre que quiera, pero si te tenés que ir a la segunda división, lo que sea, te vas al descenso. Campeón no sos. Para ser campeón, el premio es acceder a la Liga Superior. Bien, ¿a qué estamos con esto? Estamos que del 7 al 10 esos partidos son eliminatorios. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En el caso, yo me dije que eran ida y vuelta, no, los primeros que nombré, aquellos que son clasificatorios, es nada más los partidos que se corresponden... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay sonido ahí? Tengo una descarga. ¿Hola? Sí, sí, me suena. Hola, se escucha bien, ¿eh? Está bien, está bien, me suena ahí. Bueno, les quiero decir que entonces, en la primera es a eliminatoria. ¿Qué sucede después? En la parte del ascenso es ida y vuelta. Pero bueno, pasos más, pasos menos, la cosa es así. Y, ¿qué es lo lindo? Que esos, los dos que accedan, los dos que accedan, que mantendrán la permanencia en la primera división. Bueno, ¿cómo se complementarán los equipos que faltan en esa primera división? Porque van a quedar, indudablemente, menos. Bueno, se habla que va a haber, ya se han invitado, no sabemos quiénes son las cenicientos a las que le están probando la zapatilla de cristal. ¡Opa! Me salió lindo eso, ¿eh? Me salió lindo eso de las zapatillas de cristal, hay más de, el botín de cristal para... Ese es un título para otro programa. Sí, sí, bueno, déjelo ahí. Bueno, la cuestión que van a ser las cenicientos, va a haber equipos que van a ser invitados, algunos con gran trayectoria en el ascenso, en el ascenso liguista, y van a participar, otros no, van a ser nobles, van a participar de la primera B o este grupo de ascenso, o reclasificatorio, o el nombre que le quieran poner las autoridades. Esto quiere decir que la Liga Metropolitana de San Vicente, en octubre nosotros a esta altura estábamos tratando de armar lo que fue el torneo Fundación, armar en sentido que íbamos a transmitirlo, lo transmitimos, y les contamos que, bueno, que ya estamos en el tercer torneo, que somos uno de los medios que transmite, uno de los medios, no el único, y estamos genial en este sentido para poder transmitir lo que se viene. ¿Qué va a pasar? Le contamos que en la parte femenina, la parte femenina, este sábado 15 de octubre, se juegan los cuartos de final. Y bueno, esto dará lugar a, vamos a decir nada más que la primera, ¿sí? Partidos de ida de lo que es la primera, jugarán Estrella del Sur con Estrella de Heppner, Defensores de Glew con la victoria, Villa Amelia con Esperanza, y en Palme San Vicente las mandarinas. ¿Qué tuvo de bueno al ser menos equipos? Que tuvo, bueno, lo que es la Copa de Oro en primera, en el caso del fútbol femenina, que realmente al ser menos se organizó distinto y hubo aprovechamiento de los estadios. Es decir, todos estos partidos que yo dije de cuartos de final se van a jugar en la madriguera, allí en la cancha de empalme de San Vicente. Unos, otros en Villa Amelia, otros en Defensores de Glew y otros en Estrella del Sur. Pero ha habido mucho aprovechamiento, ¿por qué? Porque también juega el Sub-17, entonces eso es muy válido, ¿no? Bien. A ver, a ver. Vamos a una pausa, ya estamos a minuto 35, puede ser. Ponemos ahí el señor operador, antes de que su voz transmite. Me va a buscar dar lo mejor, me pone ese tema. Señor, ahí está, completito, lo quiero ver y después viene Mara. Vamos, en dar lo mejor, en De Menor a Mayor. ¡Gracias! 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 Ese camino es puesta arriba, si al desaliento tuve quebró Mira a tu lado verás a muchos que nos entregan antes dolor Que cada día será en tu vida lo que vos hagas poniendo amor Aunque tormentas y viento en contra, tu desafío es dar lo mejor Será ser loco que va cantando agradecido al día de hoy Tendrá la mano siempre tendida y entre las ofensas tendrás perdón Será ser loco que enfrenta al mundo con la esperanza y la convicción Que ser feliz depende de uno y es el secreto dar siempre amor Lucha contra la ambición Sueña un mundo mejor Siempre con una canción El mejor día de hoy siempre soy Siempre con una canción El mejor día de hoy siempre soy Siempre con una canción El mejor día de hoy siempre soy Estás en AM1260 Cabañas Las Margaritas Hermosas vistas cerca de los principales lugares turísticos Excelente atención y predisposición Salí de la rutina Y venite a San Rafael Venite a Las Margaritas Para más información Contactanos en nuestro Instagram Las Margaritas CD O a nuestro WhatsApp 011-4196-5666 Minifletes Roberto Repartos, mudanzas, logística, presupuestos accesibles Contáctalo al 1166-68-8031 O por mail Filipazzorroberto Arroba gmail.com Auspicia de Menoramayor Municipalidad de San Vicente Bueno, queremos agradecer a lo que es Otro de nuestros oficiantes Que es la cámara, ¿no? Decimos la cámara, la cámara La cámara Ahí estamos Cowlab Cowlab Usted cuando quiera jugar Juegue esa beca ¿Cómo era eso, Mara? Cuando usted tiene que jugar Juegue oficial, ¿verdad? ¿Cómo era? Porque en realidad es la que paga Porque si jugás Jugás en clandestina Por ahí después ganás Ganás a las tres cifras ¿Y qué pasa? Te quedaste A gamba ¿No? La cámara argentina De operadores de lotería Buenaerense Scowlab Que auspicia también este programa Y bueno, agradecidos A las autoridades de la liga Que son los que Indudablemente Nos ponen Lo mejor, ¿no? Lo mejor Que confían en nuestra llegada Y ahí estamos Cámara de agentes oficiales De lotería Y afines bonaerense Recordá que Jugar es perjudicial Para la salud Pero no jugar Jugar en Exceso Todo exceso Ocasiona un gran problema Señora Mara Lo dije bien, Mara Pero llego tarde Para entrar al ICER Me parece Sí, sí Lo dijo bien Lo dijo bien Habría que respirar Un poquito mejor Pero lo dijo bien Sí, bueno Ya Gracias a Dios Que respiro, ¿sabes? Todo tiene que ver Con la respiración Sí, sí, sí ¿Qué recuerda De ese tiempo del ICER usted? Cuando jugás oficial En las agencias de loterías De la provincia de Buenos Aires Estás ayudando A todos los bonaerenses Porque todo vuelve De seguridad Salud Y educación Es un mensaje De Kaolab La cámara de agentes oficiales De lotería Y afines bonaerense Qué lujo, ¿eh? Qué lujo Estábamos Bueno, usted me preguntaba Acerca del ICER Fue una de las mejores etapas Que he vivido En mi vida Cuénteme cuál era su profesora A ver Cuénteme algo Ay El profesor que más Ha sobresalido En mí Y que ha hecho Muy Me recuerdo Me recuerdo Más No se olvide Que yo hace muchos años Me he recibido De locutora Fue el profesor Farenga Farenga fue El que me recibió El primer día Que entramos Que él nos Inició Digamos En esta profesión Porque fue El profesor Que nos dio El curso de ingreso Al ICER Y en ese año En que yo Me presenté Para dar Los exámenes Habían Cuatro mil inscriptos Y ingresamos Trescientos alumnos Fue una Selección Muy 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 fina Y tuve La La suerte De poder ingresar Y el doctor El doctor El profesor Farenga Fue Para mí El El profesor Que nos marcó El ritmo En la carrera Que nos enseñó Muchísimas cosas Más allá De lo que Que un locutor Debe saber Para su profesión Como persona Como Como respeto Como conducta Un montón de cosas Que nos ha enseñado Y que uno A lo largo De su carrera Y a lo largo De la vida Lo va manteniendo Pero Yo guardo Un recuerdo Muy Muy lindo De Lizard He tenido Compañeros Fabulosos Maravillosos Que hoy son Grandes Profesionales Tienen más lejos Uno de los Grandes Profesionales Que hoy Está en televisión Y que ha sido Compañero Y que ha sido compañero Mío Es Dexter Federico Vimeyer Que está hoy Lo podemos ver En TN Mire usted Exactamente Para nombrarle Para nombrarle Para nombrarle Alguno Realmente Han sido Tres años Fabulosos Que he pasado Dentro de esa institución Que nos han exigido Muchísimo Porque nos han exigido Mucho Y creo que han Sabido pulir En cada uno De nosotros A ese locutor Que hoy Que hoy sale Al ruedo Pensar Que las mismas Escalinatas Que usted subió Para entrar a Lyser Porque usted lo hizo Ahí en el Lotto Krause No Yo lo hice En Paseo Colón En Paseo Colón Bueno En Paseo Colón Que hay unas escalinatas Son las mismas Que alguna vez También pisaron Fernando Bravo Es decir Aunque fuera Lotto Krause Quiero decir Paseo Colón Son los mismos pasos De los grandes locutores Que fueron formados allí ¿No? Juan Alberto Badía Juan Alberto Badía Bueno Y tantos otros A quien tuve El honor El enorme El honor Y placer De conocer Un gran ser humano Badía Un gran compañero Una gran persona Me llevo un grande Pero enorme Recuerdo De Badía Y eso que Nosotros éramos estudiantes En ese momento Un ser muy Muy humilde Muy lleno de luz Badía Que me cuentan Estamos bien Ah papito Bueno Señores Vamos a ir Terminando este programa Pero vamos a dar Toda la información Que nos queda En la baulera Y decirles que ¿Cómo estamos ¿Cómo estamos? Director Usted El operador ¿Cómo va? Dice Vamos bien Vamos a tener menos 5 Vamos ¿Por qué? Porque corresponde Que nos vayamos Estamos adecuando Todos los programas De Todos 1 TV A lo que son las pautas Que pues ya nos van a pasar Que son los que dan sustento A nuestras producciones ¿Eh? Contarles que en la Liga Metropolitana El torneo Joel Luna Tiene 4 clasificados Por la zona 1 El fútbol club de 6 Con 18 puntos Real Sociedad Con 15 Ellos han alcanzado La clasificación directa Por eso Van a cuartos Como decíamos Hace un ratito En la zona 2 Atlético y Progreso Y las banderinas Son Los dos branceños Están realmente De para bienes Porque van a repetir Quizás Van a repetir Quizás otro clásico más En menos de un año En menos de un año Varios clásicos Y bueno Solamente queda Derimir a ver Dónde se jugarán Y en qué fecha Serán los cruces Y para completar Los cuartos Se van a jugar Como decíamos Con los clasificados Del 3 al 6 Jugarán Deportivo San Vicente Con las Lomas De Guernica En Palme San Vicente Fútbol Club Frente a Fundación Emanuel Que será transmisión De Todos 1 TV Ahí en la madriguera Lo vamos a transmitir Campos Largo Con Estrella del Sur Que será a las 10 de la mañana Estamos tratando De gestionar Mire lo que le voy a decir Que lo podamos transmitir Primero que lo podamos transmitir ¿Por qué? Le contamos a la gente Que En el gran predio Muy extenso Que hay ahí En 25 de mayo Donde está También San Martín de Bursaco Es una extensión Muy grande de tierra Tiene muchas canchas De fútbol Muchas Una parte De eso Fue comprado Por campos largos Entonces Del lado izquierdo Cuando uno mira Entrando Se encuentra El predio Que le corresponde A San Martín Pero del lado derecho En apariencia Le corresponde Ya por adquisición A campos largos Entonces ¿Qué sucede? Ahí todavía Le están faltando Electricidad Y que nos construyan Un pequeño mangrullo Están tratando De solucionarlo De solucionarlo Nosotros vamos a transmitir Allí El partido tempranito Así que hasta Mire que lindo A las 10 de la mañana Se va acostumbrando Como para el mundial En la camita Mirando Mirando un partido De fútbol ¿No? Porque bueno Algunos partidos mundial Serán 7 de la mañana Y después Ya Defensores de Don Celar Frente a San Martín De Bursaco La particularidad De que Deportivo San Vicente Con las Lomas Jugará el día Sábado Y tendrá la crónica Correspondiente A ese partido Que nosotros publicaremos En todosunotvdeportes.com.ar A los cuales Le agradezco A todos A todos A todos Que van ingresando Y van enriqueciendo Con sus visitas Nuestro Nuestro medio ¿No? Porque allí Lo que tiene No es Un raconto Pequeño Sino Tiene Artículos En que desmenuzan El partido Con mayores detalles Y los goles Y todo eso A veces Lo que abunda No dañan Dicen los abogados Bueno Y los partidos Para no descender Decimos Decimos que no se van A jugar Esta semana Se van a jugar En la próxima Porque Jugará el bicampeón La novedad La novedad Es que el bicampeón Defensores de Igleu Que jugará Representando A torneo regional Federal amateur A San Vicente Que debuta Este domingo Está jugando Lo que parece Mentira Y eso El lindo del fútbol Porque uno dice No todo está No todo se cierra Tan fácil No todo No todo es triunfo Va a jugar La posibilidad De mantener La categoría Frente al curso Social de Cor No están las fechas Todavía Pero será El fin de semana Que viene Los naranjos Jugarán Con la victoria Estrella De Geppner Con 15 de febrero Y la esperanza Con Villa Meña Los que sean Finalistas Es decir Que aquellos Que ganen Su par Van No juegan Una final Sino Todo lo contrario Van a jugar Van a jugar Van a jugar La primera división Mientras que Los que quedan Afuera Van a estar Van a tener Que jugar Lo que será La futura Divisional B Serán 6 equipos No sabemos Cuántos van a ser Los invitados Si los invitados Van a ser 10 Si van a ser 3 Si van a ser 4 Si van a ser 5 Van a ser de varios De varios partidos Y Contarles que además Algunos Hasta con pasado Liguista Le digo No voy a No debemos Si bien Tenemos los nombres No lo vamos a decir Porque indudablemente Pueden pasar Miles de circunstancias Que hacen que Después no se dé Que puedan hacer Que no se dé Pero no porque Los quemamos No, no, no Porque un club Para decidir Su ingreso A una liga Sea que estuvo antes O sea que Está en otra Sea que Es su primero ingreso Es una decisión Importante Es una decisión De vida institucional Entonces A partir De eso Queremos Queremos Mantener Mantener Los nombres Hasta que sean Comunicados Oficialmente Por la liga San Vicente Bueno Ha llegado el momento De despedir Y yo quiero Si las felicitaciones Y el día Viene después No es bueno Porque es como Que te olvidaste Quedan cuatro días Viernes Sábado Domingo Aquellos que ejercemos Esta Esta pasión Por comunicar Bueno Algunos No tendrán No tendremos La posibilidad De tener a nuestra madre Porque bueno Algunos ya Ya han partido Y bueno Es lo que hay Es lo que pasa Alguna vez Partiremos nosotros Otros muchachos De nuestro grupo Estarán junto A su mamá Ya desde el día Sábado Esta es una profesión En que a veces Tiene Esa Como quien dice No Esas cosas Que uno tiene Que renunciar Porque un comunicador Alguien que trabaja En medios Alguien que es músico Alguien que Le toca andar de gira Alguien que está En un servicio En un hospital Alguien que está En un servicio De seguridad No hay feriados Y a veces Hemos dejado De ver a nuestra madre Por todas razones Pero bueno Por todas esas razones Pero al menos Recordar que el día De la madre Es todos los días Que no es Te veo hoy Es todos los días Y que una madre Que comprende También sabe Que en el caso De los chicos Que están Creciendo También pueden llegar A comprender Que las renuncias A veces Son dolorosas Porque renuncio De estar con mi hermano Junto a mi mamá Y que se yo Bueno No es una crítica Al contrario Muy 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 Es parte de la vida Alguien que está Operando Hoy es el día De la madre Y el mejor Homenaje a su mamá Es hacer lo que Tiene que hacer Y hacerlo De la mejor manera Porque para eso Nos dieron la vida Para eso Nos cuidaron En la panza Por eso Alguna vez Se jugaron Por nosotros Y a veces La vida hace Que uno No No lo comprenda En el momento Y otras veces Puede ser Que uno tenga Pero mira A mi vieja Por esto Por el otro Bueno Hay una frase Muy jodida Y muy fea Que dice Mira Mi vieja Me cagó la vida Pero es mi vieja Y eso hay que tenerlo En claro El respeto A la madre Por lo que La madre dio Por lo que Dio Punto Después La vida Cada uno La va Desmenuzando Los sentimientos Lo pone En una zaranda Tira la arena De los sentimientos De las sensaciones Para que todo eso Quede puro Y quede lo mejor Así que a todas las madres Incluida mi compañera De andanza En el cual yo tengo El honor Este año De cumplir un sueño Que la madre Que la madre de Alan Que la madre De Camila Que la madre De Alexia Sea la voz De todos Uno te ve Algo que yo soñé Siempre Y también Lógicamente En casa Estaré Estaré Ausente Como tantos días Porque bueno La madre de Mi hija mayor Cecilia De Rocío De Pilar Saben que el viejo Es un loco De mierda Y el viejo Está laburando Y las mamás De A Bárbara Con su mamá A su hermana Que es mamá A la mamá De Pirat A Nora A la mamá De Don Colunga A la mamá De Guido Franque Se va a ir A la cancha Va a relatar Va a comentar Y que ya Regló Que a la tarde Sale de la cancha Y va a ir Del estadio Pobreoio Parque Roma Va a irse Hasta la capital Y la va a ir A darle un beso Al día A la madre Bueno A todas las madres Que componen A nuestros padres A la mamá A la mamá De Mariano Y de Julián A la mamá De Morini Que también va a estar En un estadio Relatando Va a estar relatando A Empalme San Vicente Miren A todas las madres Del mundo Que le quiero decir Disfruten De la vida No es un tema De tener culpas Es un tema De tener valores Le mandamos Un beso grande Y a usted Mara Ramos Me dice Que fue esto Antes de decirle eso Mi querido amigo Gracias Por la parte Que me toca De lo que usted Me ha dedicado Es un honor Para mí Estar con usted Trabajando En este medio Haciendo un poquito De lo que me gusta Dando un poquito De lo que puedo ayudar En todo esto Esté físicamente Mente presente Que la amo Que la amo De menor De menor a mayor Que nos volvemos a ver Dentro de una semana El próximo jueves De 18 a 19 horas Y desde ¿Y desde dónde De San Lorenzo? Perdón la emoción Pero me he quedado Emocionada Y lo vamos a ver Desde San Lorenzo Sí Con una misión Super especial Quédese tranquila Somos humanos Un abrazo grande Hasta la próxima